Flor y Canto presenta El Evangelio de hoy En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló Escuchemos 17 de marzo, quinto domingo de cuaresma Hoy la antífona de entrada Señor, hazme justicia Defiende mi causa contra la gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú que eres mi Dios y mi defensa Son los primeros versículos del Salmo 42 Vayamos a la palabra de este quinto domingo de cuaresma Del libro del profeta Jeremías Haré una alianza nueva y no recordaré tus pecados Del Salmo 50 respondemos Crea en mi Señor un corazón puro La segunda lectura tomada de la Carta a los Hebreos Aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación eterna Y del Santo Evangelio según San Juan Estamos en el capítulo 12 Entre los que habían llegado a Jerusalén Para adorar a Dios en la fiesta de Pascua Había algunos griegos Los cuales se acercaron a Felipe El de Bethsaida de Galilea Y le pidieron Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Y él les respondió Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere Queda infecundo Pero si muere producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo Se asegura para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi Padre Ahora que tengo miedo Le voy a decir a mi Padre Padre, líbrame de esta hora No Pues precisamente para esta hora he venido Padre, dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado y volveré a glorificarlo De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz Unos decían que había sido un trueno Otros que le había hablado un ángel Pero Jesús les dijo Esa voz no ha venido por mí Sino por ustedes Está llegando el juicio de este mundo Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo Cuando yo sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Dijo esto indicando De qué manera habría de morir Palabra del Señor Es el último domingo de cuaresma Dentro de ocho días Inicia la Semana Santa De este año 2024 Y dentro de quince días La gran fiesta de la Pascua Es muy, muy intenso el mensaje De este domingo Recordemos los domingos anteriores Pensando en los últimos Que Juan Le dice Marcos A Juan ayúdame Y hemos tomado el evangelio de Juan Hace quince días Yo soy Destruyan este templo Y en tres días Yo lo voy a reconstruir Hace ocho días Vimos y encontramos a Jesús Predicando Hablando con Nicodemo Y nos decía Que así como Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado El Hijo del Hombre Jesús En la cruz Y hoy Esta comparación Y también No es una simple coincidencia En la fiesta de Pascua De la Pascua Judía La predicación de Jesús El testimonio De Jesús También La curiosidad Querían ver a Jesús Aquellos griegos No sé si curiosidad O también necesidad De ver a Jesús Y la enorme enseñanza Que ya nos habla De El El horizonte Que nos abre La Pascua Si el grano de trigo Sembrado en la tierra Muere Producirá Mucho Fruto Y no por nada Este texto evangélico Está propuesto En las misas exequias En varios lugares Bueno En varios lugares Y eso lo vemos En 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 el texto Que sugiere La liturgia Como el grano De trigo Pensemos Meditemos Quien lee El evangelio De Jesús Con ojos Del que busca Bienestar A la carta Va a quedar decepcionado El evangelio De Jesús No aplican Las reglas Que nosotros Aplicamos Al mercado O al marketing Político Económico Mucho menos Al marketing Religioso El evangelio No es una doctrina Para vivir Seguros De errores Libres De tentaciones Con respuestas A todo No Nada de eso Quizá por esto Junto a otras causas Muchas personas Prefieren Retirarse Mejor Me hago Sordo Se hacen fans De la indiferencia Hoy aparece El evangelio Un grupo De griego No nos dicen Cuantos Que eran gentiles Era la gente No era el pueblo Era la gente Se acercan Quieren ver a Jesús Ellos seguramente Han hecho Un largo recorrido Por el Por el mundo De la búsqueda Es la gran fama De la Grecia Antigua Y ellos No se han conformado Con discursos Eruditos Con propuestas Baratas De felicidad No se han contentado Con bellezas Esculpidas En mármol Tampoco Parece ser Que el ambiente De fiesta Que ven en Jerusalén Les satisface Piden ayuda Andrés Y Felipe Para ver a Jesús ¿Por qué? Me pregunté ¿Por qué? En una fiesta Oye Es como Quieres ver a Jesús En una fiesta Aquellos Buscadores Somos nosotros Somos Todos los seres Humanos De todos los tiempos Cada época Pone el acento En algún matiz ¿En qué ponemos Nosotros el acento Hoy en nuestro México lindo Y querido? Pues estamos Acentuando Hoy en estos días Que vivimos La libertad Y las libertades La elección Si no hubiera libertad ¿Para qué elegimos? No pudiéramos elegir La verdad Y las verdades ¿Será cierto todo? ¿Todo lo que se oye? ¿Todo lo que se dice? Ponemos el acento En la seguridad Y las seguridades En lo que queremos Vivir en paz Y queremos Tener aquello Que nos asegure Que vamos a estar bien Andar en la búsqueda De una referencia Que nos sirva De orientación Que aclare La oscuridad Que dé sentido Trascendente Que motive Nuestro esfuerzo Que despierte El entusiasmo Es muy buena seña Es crecer Es tratar De crecer Como aquellos Griegos Modelo siglo Primero Nosotros Seres humanos Modelo siglo Veintiuno Buscamos algo más Que la comida De cada día Buscamos felicidad Amor Sentido Seguridad Esperanza Respuestas Verdad Libertad Belleza Plenitud ¿Cómo orientarnos Ante tantas ofertas En un mundo Tan confusamente Fragmentado Donde hay tantos Y tantos Intereses Hoy Jesús Responde A la búsqueda De todos Los seres Humanos Con la imagen Del grano De trigo Se trata De dar frutos No de tener éxito Se trata De morir Para ser fecundos No de bienestares Pasajeros Se trata Del sacrificio Total No del confort De ofertas Indoloras Se trata De dar la vida Para recibir La vida En abundancia Que imagen Tan rica El grano De trigo La muerte Del grano De trigo Es un estallido El grano Se rompe Y deja salir Toda la fuerza Que lleva dentro Brota La vida Para estallar La vida Necesita Un periodo De sombra De anonadamiento En la tierra De germinar En el silencio Morir Es permitir Que la riqueza Que somos Fecunde Ciertamente Algo acaba Y donde acaba Algo Comienza Lo nuevo El que se resguarda En su ego Se hace infecundo En él Es imposible La plenitud ¿Por qué? Porque falta Dios Falta el prójimo Falta el amor Estamos a una semana Del inicio De semana santa Dos mil Veinticuatro Y el grano De trigo Es Jesucristo Crucificado Creemos En su oferta De salvación En la cercanía De la Pascua Se nos revela También La necesidad Del prójimo Para llegar A Jesús Encontrar A Jesús Tiene personas Y lugares Privilegiados Allí donde Hay que jugarse La vida Por los demás Allí donde La cruz Es una presencia Salvífica No Un estorbo O un escándalo Gracias Llenos 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 De gracias Especiales Aquellas que más Necesitamos Para ser cristianos Pascuales Buen domingo Buen domingo Buen inicio De la quinta semana De Cuares Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y Tiene personas